Y contigo, por supuesto, feliz aquí al lado con el Atlas. Claro, claro, aunque hay uno que otro ardillita que el árbitro y que no sé qué. El chiste es que ganó el Atlas, punto, no hay más. Como pronto tenemos muy buena información para usted, vámonos directamente. Ya dieron de alta a dos de los cuatrillizos, los otros dos pequeñitos pronto estarán con su familia. Piden cese definitivo de la maestra del terror. La familia de la niña golpeada pide justicia. Lanzan granada contra policías de Guadalajara. Hay un detenido. Se enfrentan soldados contra sicarios. Uno de ellos pierde la vida y cinco más son detenidos. Desmantelan un narcolaboratorio en Ixlahuacán del Río. En los espectáculos, la cantante veracruzana Yuri se presentó con gran éxito ante el público tapatío. En los deportes, Atlas se llevó el clásico tapatío uno por cero y la golpe afirma que fue Dios quien los ayudó con el penal, que marcó la diferencia en el triunfo sobre Chivas. Pero bueno, ganó el Atlas. En información nacional, trasladan a la Ciudad de México a los sujetos que estaban en una narcofiesta allá en Sinaloa. Y en internacional, se escucha zamba en la Casa Blanca. El presidente de Brasil se reúne con el de Estados Unidos. Miren, nos vamos directo con la información. La carretera Chapala se tiñó de rojo. Dos personas perdieron la vida en un trágico accidente. El exceso de velocidad presuntamente fue la causa de la muerte de dos personas. El lugar... La...